Celebra la versión número 16 del concurso nacional Oratoria Más Móvil Caja de Ahorros Meduca y reafirma la importancia de la excelencia y el liderazgo de nuestra juventud. Los 15 mejores oradores expondrán sus ideas en torno al tema Pacto del Bicentenario, juventud que busca cerrar brechas por un Panamá más equitativo, justo y solidario. Sintoniza este domingo la gran final del concurso nacional Oratoria en exclusiva a las 6 de la tarde. En este Bicentenario, todos somos Panamá. CERTV